Tengo a tu go, en el barro alto Estoy haciendo un estilo caro Con tu vino, rolando el fino Tranquilamente te hablo claro Tengo a tu go, en el barro alto Estoy haciendo un estilo caro Con tu vino, rolando el fino Tranquilamente te hablo claro De nuevo en la yeka, de aquí no me voy a ir Antipaco, Antisapo, siempre yo aprendí así Con la Nike siempre puesta ahí, con Molly más feliz Rompiendo lo que pensaba, rompiendo toda la street Con la Nike siempre puesta, siete, veinte Tengo el flavor, shorty You know, that I, love you But the, time is, money, right now Estoy tranquilo Con los míos Tengo a tu go, en el barro alto Estoy haciendo un estilo caro Con tu vino, rolando el fino Tranquilamente te hablo claro Tengo a tu go, en el barro alto Estoy haciendo un estilo caro Con tu vino, rolando el fino Tranquilamente te hablo claro Te hablo claro, bebé No tengo na' pa' ofrecerte Aún no gano al Mella Pero puedo invitarte Uno fino al Sanse Ma' yo paso a buscarte Va' que te haga semana No hay rutina, lo sé No estés primero, pero ya vienes Estés tranquilo, tengo papenes Pero ya vienes Pero ya vienes Confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía en mí Tengo a tu go, en el barro alto Estoy haciendo un estilo caro Con tu vino, rolando el fino Tranquilamente te hablo claro Yeah, yeah, MFRE You're so, to keep up He can't, yeah, he can't, yeah You're so, to keep up You're so, to keep up Yeah, and I'll be right back You're so, to keep up